Hola mis queridos estudiantes, ya nos encontramos con el proyecto número 4, la semana 3, ficha 26. En esta semana vamos a elaborar nuestro atuendo para nuestro proyecto y nos vamos a vestir de colores. ¿Sabías que? Mediante el desarrollo de la imaginación aumentan las capacidades relacionadas con el manejo del lenguaje artístico, el dominio y el control del cuerpo para la expresividad y expresiones emocionales. Y viendo la creatividad de todos mis estudiantes, vamos a elaborar un hermoso atuendo con material reciclable para la culminación del proyecto de baile. Esta semana vamos a conocer un poco más sobre el juego limpio. Vamos a ver las reglas que hay en el deporte. Las reglas del juego determinan el conjunto de acciones válidas, prescritas y prohibidas durante la práctica para conseguir y alcanzar el objetivo en cada modalidad deportiva. Hola, soy Diego. ¿A qué te gusta jugar a la hora del recreo? A mí y a mis amigos nos encanta jugar fútbol. Pero ayer en el partido, ¿qué crees que pasó? Aprendiendo a jugar, respetando las reglas. A la hora del recreo, salimos a jugar fútbol. En mi equipo estaban Nicolás y Martín. En el otro equipo, Sofía, Anita e Isabela. Santiago era el árbitro. Empezamos a jugar fútbol, pero Isabela no seguía las reglas del juego. Tomaba la pelota con las manos y se iba corriendo a meter gol. Santiago trataba de explicarles las reglas, pero Isabela no hacía caso y no podíamos jugar. Nicolás y Martín le dijeron a Isabela que era una tramposa. Isabela empezó a llorar. ¿Qué podría hacer Isabela para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué pasaría si Isabela reaccionara diferente? Isabela podría aprender a respetar las reglas del juego. Y entonces el juego sería más divertido. Tienes derecho a jugar. Aprende las reglas y cúmplelas. A continuación vamos a conocer las reglas básicas del deporte. Juega limpio. Enseña que la victoria pierde su valor si no se conquista de forma honesta y justa. Juega para ganar, pero acepta la derrota con dignidad. Se debe jugar para ganar incluso cuando creemos que no tenemos oportunidades. Acata las reglas del juego. Todos los juegos y deportes necesitan reglas que nos guíen por lo que hay que entenderlas para comprender mejor el juego y por lo tanto ser mejores jugadores. Respeto a los adversarios, los propios compañeros, los oficiales, los árbitros y a los espectadores. El respeto forma también parte del juego. Promueven los intereses del fútbol. El fútbol es el principal deporte que se practica en el mundo. Pero es bueno reflexionar si nuestro comportamiento en el campo de juego puede acabar minando su prestigio. Rechazo. Si cuando elegimos practicar deporte, también hay que rechazar ciertas cosas, la corrupción, las drogas, el racismo, la violencia y las apuestas. Ayuda. Si tú debes rechazar ciertas prácticas negativas, ayuda a los demás a hacerlo. Las tentaciones existen, por lo que el apoyo mutuo os dará fuerza para resistirlas. Denuncia a quienes desacrediten el deporte. Si estás seguro de que alguien fomenta malas prácticas como el engaño, no dudes en denunciarlo e inculca a tus hijos que lo hagan. Y bien mis queridos estudiantes, eso es todo por el día de hoy y nos veremos la próxima semana con más actividades de educación física. Chao.